Si, piensa que tal vez mañana estaré muy lejos Edi Edi Bien, bueno, yo he conocido a una persona que voy a representar de alto rango que en pocos minutos danzara el cisne muerto no se como sera pero en un minuto yo no lo llamo Yo voy a correr ¿Quieren ver otra vez el video, los que no lo vieron? Bueno, apaguen la luz y lo presentamos y enseguida van a estar por ustedes mi representado de San Gilberto y que viene del mundo entorno No se puede El video no anda No anda el video Bueno, no hay video ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? El teatro De la historia del teatro ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¡Qué huele! Un minuto 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 ¡Gracias! Yo siempre cuando empiezo en un espectáculo comienzo vestido y no sé por qué termino en las sencillas. Bueno, ahora les voy a bailar una cosa que hago en los grandes teatros también de Europa y de Estados Unidos, que se llama El Cisne. Cuando conocí a Liliana Belfiore, allá por los años 80, quedé tan fascinado por esos brazos que decidí hacer la danza clásica. Y a partir de ahí, a mi edad, que ya tengo 99 años, no he dejado de bailar también. Que así para todos ustedes, El Cisne de Saint-Saën y vamos con la música. Gracias. ¡Gracias! 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 El 29 de septiembre, que es un domingo a las 8 de la noche en el Teatro de la Comedia, donde canto, bailo, toco el piano y cuento toda mi historia que nace acá, en Rosario, en el barrio de Rosito. ¿Quién sabe de Cisne también cuándo? Estaba, 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 el canto de Cisne, que canta antes de morir. Bueno, ahora es este que viene. Pendulemos. Si usted quiere, no sé, usted está nada, pero si, acá me puede mandar música. No. Sala, música de sala. Música de sala. Me dice, yo correspondo a ese pedido. Música de sala y después una interpretación. Sí, no. Sí, 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 sí. Abro la lozananza. ¿Cuándo el mecanismo? Oh, sí, sí, sí. Ah, sí. Bastián. Música de sala. Gracias.